Hoy en tu municipio se reflejan grandes beneficios. Querétaro trabaja por tu seguridad. Reemplazamos las luminarias públicas con tecnología LED. Cada vez más colonias se suman a Ciudad Luz. Realizamos limpieza de calles, lotes y parques para dignificar los espacios públicos. Invertimos en la prevención con obras pluviales que se llevaron a cabo en puntos estratégicos de la ciudad. Además, estamos fortaleciendo la unión entre vecinos a través de la organización ciudadana y más. Estamos trabajando en mucho más. Seguimos jalando parejo en el municipio de Querétaro. Alcalde que cumple. Gracias.